Un empate frente al Alcalá sin goles, para un portero siempre es positivo dejar la puerta a cero, creo que a lo mejor para el equipo no tanto. Bueno, al final hoy lo que has dicho tú, la importancia de la puerta a cero, que en el resto de partidos siempre nos había costado un poco esa faceta y bueno, hoy lo hemos conseguido y una pena al final no haber llegado a meter el gol en algunas acciones que hemos tenido un poco claras, pero bueno, al final el fútbol, los porteros también paran, su portero para uno, para uno ahí bien y bueno, a seguir en la línea esta, el trabajo importante es sobre todo la partida a cero y a pensar ya en el siguiente. La primera hora del partido ha sido muy cerrada, apenas había ocasiones, no se había fútbol, pero la última media hora tiene que aparecer lo que dices tú, los dos porteros. Sí, a ver, al final ahí yo creo que también influye el tema del físico, al final los dos equipos hemos salido muy bien físicamente al principio y bueno, al final ya las energías se van gastando y el partido, por lo que he visto yo, ha empezado a estar un pelín más roto y al final es cuando en cualquier detalle, en una jugada te pueden hacer gol, igual que puedes hacer gol. Pero bueno, al final nosotros los porteros estamos para parar los balones y ya está. También ha habido tiempo para la polémica, los dos equipos habéis pedido un penalti en cada área, tú has sido protagonista de una de las acciones que pedía el Alcalá cuando ha saltado a coger el balón sobre el legado, no sé cómo lo has visto. A ver, yo ahí al final, si no hubiese tocado el balón, puedo llegar a entender que puedan protestar un penalti, pero al final yo siempre que haya un balón de por medio y yo lo haya tocado, yo creo que no es penalti nunca. Yo tengo que ir contundente porque al final si no salgo a un balón con fuerza, no me la puedo llevar. En ese caso si ha sido yo con todo, si le habré hecho daño lo siento, al final es como tengo que salir yo y para mí no es penalti. El equipo acumula cinco jornadas sin ganar, está en la zona media, ¿qué crees que le falta para sumarse a la zona alta? Bueno, los detalles que he comentado antes de acabar con un gol más, porque en las últimas jornadas, es cierto, quitando la del usar ya hemos conseguido la portería cero, estamos defendiendo mejor y al final lo que he dicho. El fútbol gana el que menos encaja y el que más anota. En nuestro caso estamos mejorando el tema de encajar, no encajamos tantos goles y sobre todo de cara a puerta nos falta ese último pase o finalización para lograr sacar los partidos. La última, a tu nivel personal, ¿cómo te estás viendo? Bueno, yo estoy contento, sí es cierto que esta categoría, de lo que me he estado dando cuenta, en las áreas se participa un montón, sobre todo el tema de centros aéreos y eso te hace estar muy enchufado y contento, contento. Tengo que seguir mejorando algunas cosas, pero contento, me estoy notando bien, el equipo está funcionando en mí y estoy bien, estoy contento.